Bueno, acordé de las ACL, de las listas de control de acceso que permitían decir que permitíamos y que no permitíamos pasar por el router, que tenemos que escribir órdenes muy raras, pues en el router es mucho más fácil, ¿vale? Aquí tengo Access Control, Control de Acceso y voy a crear una regla. Está habilitada y voy a denegar, lo que pasa es que todavía no hay ninguna regla creada. Para crearla le doy a Z Wizard, que es el asistente de instalación y en un momento se va a venir un asistente que me permite, mediante unos simples pasos, crear una lista. Un control de acceso para que no se pueda acceder a cierto sitio de cierta IP o de cierta MAC, ¿vale? Lo primero, no quiero bloquear por IP, quiero bloquear por MAC. Podría bloquear por IP, pero entonces el que fuera podría cambiar de IP y me fastidiaba, pero de MAC no puede cambiar, no se ha de cambio de ordenado. Aquí tengo la MAC, recordad que me pone IP config barra all. Aquí tengo la MAC. La pego aquí y le pongo una descripción, por ejemplo, ordenador de JL. Siguiente. Primero decir que quiero bloquear, pues esa dirección MAC. Luego le tengo que decir... Vale, que ya la ha usado. Vamos a cambiar el nombre a B. Vale. Luego, ¿qué quiero bloquear? Lo que viene de una dirección IP es un nombre de dominio. Un nombre de dominio que es más fácil. YouTube. ¿Cuál es el nombre de dominio de YouTube? YouTube.com Podría poner más para bloquear varias direcciones, ¿vale? Pero en este caso YouTube. Next. Siguiente. Y por último le tengo que decir cuándo lo quiero bloquear. Y voy a bloquear todos los días. Todos días. Son todos los días a todas las horas. Siguiente. Y ya está creada la... Por último le pongo un nombre. A la regla que es... No... YouTube. ¿Vale? En el ordenador de José Luis. No puedo acceder a YouTube. Todo lo de ningún día. ¿Vale? Y en principio está habilitada. Y ya he creado aquí el bloqueo. Y una vez creado el bloqueo. Ya no va a entrar. Mientras esté estabilitado. Si lo deshabilito sí puedo entrar. Pues ya está creada el bloqueo. ¿Vale? Fácil.